Gracias a Belly Dance Talent, gracias a que se ha visto un progreso en mi carrera y obviamente con el sello, porque la verdad ha sido muy importante el sello de Samara, respaldando mi carrera. Ahora fui invitada para bailar en un festival que se llama Don Tak Festival en Cairo, Egipto. El maestro Ejab Gadalak organiza este evento, alumno de Rakyah Hassan, conoce toda la trayectoria de Samara Hayat y así fueron sus palabras, tú estás con Samara Hayat, es garantía de un plus. O sea, yo sé que va a haber algo maravilloso en ti. Él cada vez estaba al pendiente de mi progreso y me decía, ahora sí te veo una coherencia en el escenario, en tus coreografías. Ahora sí estoy viendo que de verdad se nota tu escuela de Samara Hayat. Gracias, y de verdad lo digo, y lo digo llena de felicidad, gracias a Samara School System. No nada voy a bailar, ahora estoy invitada para enseñar. Belly Dance Talent fue como el empuje a esto. De verdad, chicas, feliz porque Samara School System me cambió totalmente mi vida. Tiene a los mentores de mentores, o sea, digamos pues a los papás de los que hemos aprendido y eso hace que uno suba como la espuma del champán. Si hubiera un problema de no poder viajar, estás ya dentro, en otro nivel, en la danza árabe, en el Belly Dance. Chicas, aprovechen porque de verdad la gente nos mira. Y el sello de Samara Hayat es un plus en nuestras carreras. Así que no, no tienen por qué dudar. O sea, es porque de verdad se tiene que inscribir, porque las oportunidades ahí están. Si a mí me ofrecieron esto, yo sé que a lo mejor las que me están viendo, también el maestro del capo, otros profesionales, las van a ir a festivales. Y más ahora que tenemos este plus que sea online y que te va a llevar a estar en esos carteles tan importantes con los que uno sueña y que Samara Hayat hace ese sueño realidad. Y vuelvo a repetir, es un plus porque decir que viene uno de su escuela nos abre las puertas. También estoy convocada si un cantante libanés viene a México para bailar en su show. Entonces vuelvo a repetir, de verdad, que se abren las puertas. Y obviamente la disciplina, la constancia que uno emplee en su danza, ¿no? Y también una inversión que te va a dejar. Para mí, pues, un sueño hecho realidad. Increíble lo que a uno le pasa comprometiéndose y sobre todo eligiendo a profesionales y a una estrella como lo es Samara Hayat. Y que de verdad lo comparte con todo el corazón. De verdad que una clase con ella. Tenerla así como la estamos viendo, platicar con ella, que te esté escuchando, que te esté brindando su tiempo. No cualquiera te comparte tanto y aparte te lleva a otro nivel. Porque vamos, es un logro de ambas, de la escuela, de todo. Porque aparte es cierto, se fijan en tu proyección, desenvolvimiento escénico, en el vestuario, cómo te maquillas. Es un todo. Y tú nos das todo. ¡Gracias!